Bueno gente, acá los encontramos una vez más Acá en el ingreso a Valle Falleira Vemos que viene un tren procedente de Malagueño Ustedes se dirán, es el mismo video, pero no Es otro videito Vemos que al mando viene una Alco La 8277 Viene con un cargado Vemos que viene a buena velocidad Saludito del muchacho ahí Vemos que viene cargado con piedra Saludito del muchacho Saludito del muchacho Bueno gente, voy dejando el videito por acá Espero que les guste Ya saben, denle like, comenten y suscribanse a mi canal Bueno, nos vemos en el próximo video